Hola y bienvenida a Gecko Connect, un nuevo mundo de alta resolución donde puedes trabajar, aprender y jugar. Organiza tus pensamientos y preséntalos en nuestras pizarras. Estas pizarras digitales se pueden usar como sus contrapartes de la vida real para bocetos, diagramas y juegos. Tu yo virtual puede emocionarse, celebrar reuniones, ser social y divertirse. Con Gecko Connect tus reuniones nunca volverán a ser las mismas.